Música ¿Qué tal acuorófilos? Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar como plantar en vuestro acuario cualquier tipo de planta En este caso va a ser la ballisneria que la tenía en el otro acuario Y la tenía así como te suele venir cuando la compras Con la maceta y como vemos, pues claro Ya he echado raíces por debajo y todo porque aquí no puede estar Lógicamente Entonces, pues nada Lo que hay que hacer es retirar con cuidado Todas las raíces que tenga Y sacarla de la maceta, eso es lo primero Madre mía Y como en este caso ya era muy grande, pues Siempre hay algún problema para sacarlo, pero bueno No importa, porque a mí me ha crecido Me ha crecido estando en la maceta Y ha agarrado muy bien a esa grava porque Está muy madura Y nada, como podéis ver es que tiene Si vais sacando las Poco a poco Las raíces Y apartáis un poco el algodón ese que lleva para nutrirlas Pues es que veis todas las raíces que tiene Fijaros en este caso Mirad la raíz que tiene Y mirad lo larga que está Está muy larga Entonces nada, pues lo que voy a hacer va a ser Ir plantándola poco a poco La voy a lavar con agua del acuario Las raíces Y nada, voy a ir una a una quitándolas Y cuando tenga todas Os la vuelvo a enseñar Así que nada Hasta ahora Bueno chavales, pues ya tenemos aquí Todas las plantas Que he limpiado He cogido un vasito de agua del acuario Y las raíces las he ido mojando Pues para quitar toda la suciedad más o menos Y nada, pues ahora lo que voy a hacer va a ser Va a ser plantarlas en el acuario Y nada, ahora vais a ver como lo hago Lo primero que tenemos que hacer Es Pues Levantar la tapa Y sobre todo decidir donde vamos a plantarla Yo la voy a plantar Pues por esta zona Que veis Y tal vez un poco por aquí ¿Vale? Así que nada Pues Vamos a ello Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser introducirlas Pero antes de introducirlas Con la mano un poco Voy a ir retirando un poco El sustrato La grava que tiene el acuario Para poder introducir la planta mejor Y que las raíces pues Agarren Y no se suelten Entonces luego ya Una vez que he retirado un poco Meto la planta Y voy a intentar Y voy a intentar que todas las raíces Se queden dentro Bueno En la En la posibilidad que se pueda Entonces para ello Mejor unas pinzas Pero bueno Como también se puede hacer con la mano Pues no voy a andar aquí Con las tonterías de las pinzas Ni nada Porque básicamente no las tengo Y lo que es necesario Cuando Puedes estar haciéndolo con la mano Es más baratito Que comprar con las pinzas Y bueno Sobre todo para ahorrar Porque para esto hay que Hay que echarle pasta Entonces nada Pues simplemente Ir Guardando Por decirlo de alguna manera Las raíces dentro de la grava Escondiéndolas Es que en este caso Pues las raíces eran muy Muy grandes ya Pero lo veis No es tan fácil como parece Y nada Pues simplemente es eso Ir haciéndolo poco a poco Si no pues las recogéis Un poco así Y las vais metiendo Pero vamos Esto es paciencia No es otra cosa No es que sea una cosa difícil Pero hay que tener paciencia No esto no es Haciendo minutos Y nada Pues más o menos así Yo simplemente pues voy a Ir plantándola poco a poco Para que se quede más o menos esto Pues Pues que la piedra difusora No se vea tanto De momento Y Y Embellecerlo un poquito más Con Con estas plantas Que la verdad es que Como son muy grandes Y en el otro lado Tapaban todo lo que era La superficie Pues nada Pues aquí Parece que se ve mucho mejor Y nada chicos Así que voy a plantarlas todas Y cuando las tenga Os pongo otro vídeo de nuevo Hasta ahora Bueno pues nada chicos Ya veis el resultado Veis que Bueno Ahora tengo que quitar alguna raíz Que otra de ahí Que está molestando Pero vamos Aquí luce mucho mejor Y en cuanto a agarren Y todo eso Pues Esto va a ser Un campo de bailesinería Así que nada Aprovechando también pues Para que veáis La otra que tengo Irambulia Que está Muy 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 Colorida Y nada pues chicos Esto ha sido todo Es muy Es muy Fácil plantar Y Y nada Luego como os he dicho En el vídeo anterior Pues con agua o líquido Ya sea la marca que sea Pues Siempre y cuando sea bueno Pues nada Van a crecer bien Así que nada chicos Dan a like Compartir Y suscribiros Para mucho más Hasta luego